¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Lo primero, quiero pedir perdón porque estos últimos 7 días no he podido subir vídeos. De hecho, he estado de vacaciones en la playa y pues, como veis, se puede ver bastante y me he dejado una quemada, pero bueno. Vamos al vídeo de hoy. Hoy vamos a tocar, entre hoy y el siguiente vídeo que colgaré, un tema que es muy relevante en la actualidad y que si buscáis por ahí no encontraréis información de nada, así que pues por este motivo lo he considerado interesante. Hablaremos sobre los móviles chinos, pero no los móviles chinos de marca, como por ejemplo Huawei, Oppo, ZTE, Xiaomi y todos estos que realmente valen la pena, no, no. Hablaremos sobre los móviles Made in China, que se denominan popularmente Q3, aunque veremos con este par de vídeos si realmente lo son tanto o no. Entonces, en concreto hablaremos sobre los móviles Android de marca blanca que se producen en China y también los plagios, es decir, clones de los móviles más vendidos de Android de la actualidad. Normalmente se trata de plagios de los Samsung Galaxy, que son los que pues mayoritariamente se venden, y del iPhone. Entonces, he conseguido hacerme con uno de ellos. En concreto, se trata de un plagio del Samsung Galaxy Note 2. Como veréis, la mayoría de las especificaciones son muy iguales y vamos a tocar pues las diferencias que tiene con el original y si realmente pues en general vale o no la pena adquirir estos teléfonos baratos. En concreto, el precio medio aproximado de todos estos teléfonos variará entre los 70 y los 170 dólares, gastos de envío incluidos. Porque obviamente hay gastos de envío porque estos terminales solo se pueden conseguir a través de ciertas webs de importación de productos desde China. Para todos los curiosos, en concreto, este terminal lo adquirí a través de una web que se llama Focal Price o Focal Price. En la descripción os dejaré el nombre. En concreto, me llegó hace una semana, justo antes de salir del viaje. Entonces, como no tenía tiempo para grabar y no quería pues no utilizarlo, lo que hice fue abrirlo, lo mínimo, y me lo llevé para utilizarlo como mi móvil normal. ¿Por qué? Porque después de grabar este unboxing, grabaré la review. Y en él os contaré, pues no en base a las especificaciones, sino a la experiencia, todos los pros y contras que conllevan estos terminales de marca blanca. Dentro de Focal Price, que es la web donde lo compré, este es el mejor plagio, es decir, es el mejor móvil. En concreto, vale 170 dólares gastos de envío incluidos, aunque hay terminales mucho más baratos. ¿Por qué? Porque este es el tracido del Galaxy Note 2, y claro, pues copiar un Galaxy Note 2 es más costoso que traciar un Galaxy Ace. Así que os hablaré en base a lo que es mis experiencias con este terminal. Así que os espero que sean de mucha utilidad, ya que si buscáis por ahí no encontráis información. Así que espero que realmente os sirva de mucha ayuda, y pues os pueda convencer o no, o ya veréis lo que os explico, sobre estos terminales de marca blanca. Así que ¿por qué no? Empecemos con el unboxing. Vale, androides, antes de empezar a contaros un poco las especificaciones internas y hacer un primer boteo, haremos un recopilatorio de todo lo que venía. Aquí, obviamente, el Note 2, dos baterías de 3200 mAh, un cargador europeo con su adaptador para todos los países en que necesitáis este adaptador, luego, obviamente, el cable de micro USB a USB, el protector de la pantalla, los auriculares y finalmente el libro de instrucciones. Como veis, es un pack bastante completo, teniendo en cuenta que es de origen chino. Este es uno de los puntos que más me sorprendió. Por aquí, como veis, quitamos la tapa y nos encontramos con una sorpresa típica china. Hay para dos SIMs. Normalmente hay para una. Esta es para dos. Y, por cierto, son mini SIMs, que es la SIM, digamos, de toda la vida. No es micro SIM, que es la que últimamente se utiliza, por ejemplo, en los Nexus, en el S3 o típico. De modo que podremos hacer uso de dos SIMs. Finalmente, aquí, como veis, yo ya tengo puesta mi tarjeta SD, lo cual es una cosa que está bastante bien. Y, finalmente, aquí nos vendrá para poner la batería. Así que ahora vamos a ponerla y hacer, pues, un primer boteo. La ponemos y lo quitamos. Pero ahora que lo pienso mejor, primero analizaremos un poco lo que es su aspecto exterior. Aquí tenemos los sensores, la cámara frontal, la cual, luego, o sea, esta es la cámara frontal y la cámara trasera en general de los móviles chinos. Es, básicamente, sus peores puntos. Luego los analizaremos mejor. Y el botón físico. Y aquí hay capacitativo, hay capacitativo, perdón, el menú y el de volver atrás. Punto importante, al menos para mí, dado mi uso que le doy, que es que los botones de volumen y de power están mal colocados. Entonces, normalmente, el de power, sobre todo los Samsung, está puesto más o menos a esta altura y aquí los de volumen. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay, como podéis ver, el del power y aquí los dos del volumen. ¿A qué da pie esto? Pues a que cueste un poco de pulsar este y no estos. Aparte de que ya estamos básicamente acostumbrados a que los botones de volumen estén en el lateral izquierdo. Ok, mientras lo voy encendiendo, os voy contando algunos datos de especial importancia, sobre todo en estos casos. Lo primero de todo, el sistema operativo que trae es Android 4.1, pero aún más importante, tenéis que saber que entre todos los idiomas que están disponibles, está el español de España y el español de Latinoamérica. Lo cual es un punto relativamente importante en estos casos, ya que puedes pensar, hostia, es que me llegará en chino y no me entenderá una mierda. Pues no, realmente si lo vas a entender y lo vas a poder poner en español, que por defecto está en inglés. Lo empezamos a abrir. Otro dato importante, la banda ancha 3G de este móvil es compatible con todo el mundo. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay otras webs que ofrecen unos productos de marca blanca chinos, que una vez lo tienes, metes la tarjeta SIM y te das cuenta que no coge el 3G. Y por mucho que configures los APNs, realmente no lo va a coger. ¿Por qué? Pues porque en otros países del mundo hay otras bandas de lo que es la frecuencia. Pero en este caso no, en este caso funciona. Estos son dos puntos de compatibilidad realmente importantes. Así que ahora empecemos con un poco sus características. Muchas tienen muchísimo que ver con el Note 2. La pantalla es de 5,5 pulgadas, el tamaño es el mismo, el peso es de 148 gramos. Internamente, obviamente hay diferencias, ya que este es mucho más barato y hay cosas que son bastante peores que en el Note original. Así que empecemos a analizarlas. El Note 2, por ejemplo, tiene una pantalla HD, 1280 x 720p. Esta no, esta tiene una pantalla de 960 x 540. Esto no da una resolución de píxeles demasiado alta. Pero os puedo decir que si realmente os fijáis, cuesta de definir los píxeles. Es decir, realmente, esto no os estoy vendiendo la moto. Pero si lo veis, os daríais cuenta de que no se distinguen los píxeles. Al menos que te lo acerques, yo que sé, un palmo o lo que es a la cara. Lo cual no tiene mucha lógica. Supongo que tiene que ver con que como la pantalla es grande, ya se suele utilizar quizás con un poco más de distancia. Pero bueno, continuemos. Internamente, que es algo que a mucha gente le interesa, cuenta con un procesador chino de 1.5 GHz, que es de dos núcleos. Y tiene 1 GB de RAM. Entonces, normalmente en los productos chinos estos no pasa. Pero realmente 1 GB de RAM es igual que, por ejemplo, el Galaxy S3, el HTC One X. Lo que realmente está bastante bien. Entonces, ahora miremos un poco lo que es el sistema operativo que es Android 4.1. Una característica especial de estos móviles chinos es que no se van a actualizar. ¿Por qué? Pues porque las marcas no dan para más. El teléfono ya es lo suficientemente barato. Pues como para ofrecer además esta serie de características. Entonces, es Android 4.1 Jerrybeam. Ahora, la mayoría de móviles que os podéis comprar en la actualidad cuentan con Android 2.3, que es Gingerbread o Android 4.0. Entonces, esto es un punto bastante importante. Ya que en estas webs, los dispositivos, independientemente del precio, todos vienen con Jerrybeam. Lo cual es un punto bastante a favor teniendo en cuenta que no se van a actualizar. Aunque la mayoría de dispositivos Android, aunque sean de marcas como por ejemplo Samsung, hay muchos que ya de por sí ni se actualizan. Vamos a ver un poco lo que es el launcher. El launcher, no os asustéis si no os gusta. Como veis, es un plagio del Note 2. El launcher, como veis, se puede cambiar. De hecho, yo estos días lo he traído siempre con el Nova Launcher, el cual le da una paliza a casi todos los demás launchers. Vamos a ver un poco sus transiciones y sus características. Es poco configurable, como el del Note 2. Y pues como veis, da un poco de lag. Es decir, estas transiciones, al principio, pues son un poco con lag. Vamos a ver un poco lo que son las aplicaciones. Como veis, tienen el mismo aspecto que las oficiales de Samsung. Es decir, no trae el aspecto holo de, por ejemplo, los Nexus, sino un estilo un poco así como el TouchWiz. Como podéis ver, el sistema de notificaciones es muy bueno y responde bastante bien. Una característica que me ha gustado es todo este sistema aquí de atajos directos. Por ejemplo, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, activar o desactivar el 3G. Si lo giramos para aquí, para girar lo que es la... ¿Cómo se llama? La rotación automática y el brillo en diferentes términos. Y para aquí, algunas configuraciones de audio que yo realmente no suelo usar. Continuemos. Cámara frontal de 1.5 megapíxeles. Cámara trasera de 5 megapíxeles. Una de las cosas que os contaré en el vídeo es que realmente los píxeles no indican para nada lo que es la calidad de la imagen. Y esto es fácilmente demostrable simplemente abriendo la aplicación de la cámara. Entonces, lo que es la cámara trasera es, digamos, decente. Entonces, por ejemplo, la toma de imágenes, la velocidad es relativamente buena. Pero en condiciones de poca luz, las fotos no valen para nada porque el flash LED es poco potente comparado con lo que es la competencia. Ahora vamos a la cámara frontal para hacernos un poco las risas. El sistema, este de la cámara, es como el Holo. Entonces, muevo un poco así para que veáis la cámara. Hola, 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 hola. Tomo una foto. Como veis, no vale para nada. No vale ni para el Skype. Bueno, pues para esto, bueno, más o menos. Pero como veis, ¿esto qué es? Esto es mi cámara, si os fijáis. ¿Aquí qué es? ¿Un alienígena? No. Esto acabará en un mundo desconocido al final. Pero bueno, como veis, la cámara delantera, aunque sea de un megapíxel, no vale para nada. La tercera es bastante aceptable. Entonces, aquí hay para toma de vídeo y panorámica que trae por defecto el cherubín. Para las fotos nocturnas, aquí hay un apartado que se llama HDR, que si se lo activáis, os digo por experiencia, que sacarán fotos de muchísima más calidad. Aunque tarda un poco más, como veis, a tractarlas, como veis, ha quedado muchísimo mejor que las anteriores que grabé. Como veis, aquí difícilmente se distinguen los nombres y aquí ha quedado muchísimo mejor. Aunque el tiempo de respuesta también ha sido más largo, ¿no? Continuemos con un poco lo que es la velocidad en general del terminal. Vamos a abrir alguna serie de aplicaciones y a probar un poco la multitarea. Os digo por experiencia que la multitarea es muy buena. Podemos tener hasta unas 10 aplicaciones que el teléfono correrá a la perfección y podremos cambiar directamente entre todas ellas con bastante fluidez. Una de las cosas que tenéis que hacer al compraros uno de estos terminales que traen unos launchers que son básicamente plagios, es instalaros un launcher alternativo. Cualquiera, cualquiera será mejor. Yo, por ejemplo, os recomiendo el Nova Launcher. Ahora yo lo voy a abrir para que veáis un poco. Este launcher, aquí lo tengo un poquitito ya configurado. Este sí va sin lag alguno. Entonces, a diferencia del que trae por defecto. Simplemente al instalar este launcher, la calidad del teléfono cambia brutalmente. De hecho, es una de las cosas que hice al comprarlo, aparte de rutearlo, que luego os explicaré un poco sobre ello. Y bueno, androides, hasta aquí una primera vista y unboxing desde el terminal. Lo interesante de esta serie de dos vídeos no es el de hoy, ya que el de hoy ha sido básicamente el unboxing de un terminal chino más, sino el siguiente, ya que será la review completa de todos los pros y los contras que traen consigo todos estos terminales chinos. No en concreto este, que os dejo, recuerdo, el link en la descripción, sino en general el concepto este de los plagios. Entonces, si tenéis alguna sugerencia de decir, mira, Eduardo, yo quiero que me hables sobre esto, ya que para mí es un punto interesante y no sé si comprarme o no uno de estos terminales. Yo me leeré todos los comentarios y tendré en cuenta los más interesantes y los más votados para hablar de ello en la review que haré un par de días. Así que os dejo un margen para que digáis en los comentarios sobre qué temas os interesa que os trate, por si podéis estar interesados o no en adquirir uno de estos terminales. Que recuerdo que vale la mayoría aproximadamente de media unos 120 dólares, comparables a terminales Android realmente nefastos, como por ejemplo el Galaxy Y, Galaxy Mini, perdón, pero si alguien lo tiene, pero es verdad. Entonces este, por ejemplo, le da mil vueltas a cualquier terminal Android que valga ese precio. Aunque también trae consigo unos defectos, que hablaremos en el siguiente capítulo. Si os ha gustado no olvidéis darle un buen like a este vídeo para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciéndole, sobre todo en los comentarios dejad vuestras sugerencias sobre los temas de habla en la siguiente review. Hasta la próxima, Androides. ¿Te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma? No dudes en hacer blogging y suscribirte para formar parte de la comunidad ProAndroid. Gracias a ello tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos, las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel. No dudes en agregar la comunidad ProAndroid al Twitter y al Facebook para estar a la última. Hasta la próxima, Androides.